Música Muy buenas gente como están estamos en un nuevo video y esta vez estamos otra vez en el servidor de Canela Plus Para jugar unas cuantas modalidades de juego y este tipo me está tapando la cara Hola como estas Y bueno esto es genial porque puedes estar sentado en el lobby y me está violando la cabeza Y ahora vamos a empezar con diferentes modalidades de juego Hola Por ejemplo vamos a empezar Hombre No cambiaron Servidor PvP Ok no Survival Construction Faction Server Can A ver momento Que acaban de entrar Mini Party, Juegos del Hambre Vamos a jugar uno de los Juegos del Hambre A los Juegos del Hambre Mucho esperando pero no hay gente Aquí está Caigo al vacío Ahí está Y bueno vamos a esperar a que se meta más gente Estoy grabando Saluden Vamos a ver Vamos a ver quien responde Tu respondes Tu respondes Ahí responde Ahí responde Hola Ah hombre Willy 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 Se me hace que voy a hacer aquí un pequeño corte Y vuelvo ya en arena Nos vemos Y bueno ya estamos de vuelta Ya por fin entró otra persona Y quedan 27 segundos para que empiece Se supone Va Empieza, empieza, empieza ¿Qué pasa con el cronómetro? Uh ¿Cuánto lag? Ajá Ya, 30 segundos Y bueno Este, aprovechando Actualmente somos 36 73 76 76 Suscriptores Si se me traba la lengua Y Como ya saben Este Como ya les había dicho antes Cuando lleguemos a los 100 Aparte de que voy a mostrar mi cara en cámara Voy a hacer un juego con los Con suscriptores Así que Pasen el canal Para que Logremos esa meta Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto 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 Y esto Vale Me voy Me voy Tengo espada Me voy Así que ayuden A pasar Pasando el canal Compartiendo Los videos Y así Nosotros por aquí Soy Tarzan Ahí tengo un tipo No voy a matar No voy a matar No voy a matar No me ve No me ve No me ve No, se me quedó No me ve No me ve No me ve Ya Se va Se va Deadmatch empieza en 30 minutos Pillas Si no Come Come Anda Tú Come Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar Vale Ahí voy Ahí te voy Vamos Vamos Pillas Listo Vamos a ver Que tenía Flechitas Bien Ya lo mostró Sube 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 Cuánto calabra De mi cuerpo Vale Bueno menos Se quedan los demás Ok Me cago Ya hay un Ya hay un team Vale En esta torre No hay nada Y aquí Hay un cofre Si no mal Recuerda En el trasero Pues si mal Recuerdo Aquí hay cofres Aquí hay cofres Vale Bien Bien Tenemos Más equipación Damos Espada de piedra Que me quedo Sin vos Es que antes De este video Grabé un video De Mega Minecraft Y Me estoy quedando Sin vos Vamos a ver Si aquí debajo Hay un cofre No No hay nada A ver Aquí arriba Nada Nada Me hay un cofre Uff 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 Y No No alcanzo Hmm No No alcanzo Me perdió Así bajo yo Catorce flechas Pero no tengo arco Una Ok Oh Ok Salta Listo Me meto Vale Por fin tenemos arco Ponemos Arco por acá Comida Aquí Subimos las flechas Esto por acá Y esto por acá Ajá Como salimos Uh Se han quedado Se han quedado Pillados ¿Dónde están? Necesito una brújula Todo esto Yo no me fío De nada No Que me quedo Calder No Son los Battle Son los Inodores Nada Aquí Nada Aquí tampoco Nos Salvamos Salmos ¿Cómo salimos? Salmos ¿Cómo salmos? Que chidable El tipo ¿Se puede subir esto? A ver Sube 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 compañero ¿Qué me quedo aquí? Un momento Un momento Un momento ¡Uuuuuh! ¡Cat! Por aquí se puede subir No 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 Ah, por acá Por acá Y aquí Subimos Y si subimos ¡No! ¡Ay! ¡Qué mal! Callejón A ver Aquí Aquí Allá No Más arriba ¡Uah! Esto es parkour extremo A la de Tarzan ¡Uah! ¡Oh! ¿Qué me caigo? ¿Hay un cofre? No, es una puerta Aquí hay un cofre Una sandía fea ¿Por qué? ¿Por qué sale así? Una sandía normal ¿Dónde hay tanjes? ¿Hasta aquí? Ahí le veo Muere Pilla Pillo Que pillo yo Ahí está ¡Ustras! Mmm Dos corazones Dos corazones Dos corazones Dos corazones Dos corazones Me dejó Uh 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 Vamos a ver ¿Qué tenía este tipo? Oh Me cago en todo Shift 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 Me voy De aquí Porque no Voy a por ahí Y Para allá ¿No me siguen? No, no me siguen Ok Tengo que esperar Vivos Ocho Toma Somos muchos Desde aquí Pasó un salto De parkour Hacia allá No sé por qué Me subí de aquí Ah, voy al buque El buque tiene cosas ¿Ya han muerto tres? Están cayendo como moscas Uh ¿Por qué? Se supone que Allá Allá No sé Poder salir Ahí me suena Que no Buen juego Sí, botón Que bueno Y todo esto Por una espada Madre Aquí nada Aquí nada La base de crafteo Voy a hacerme un peto Que sea de oro No está más protegido Ya no hay más cosas Voy a ir al frente Del buque A ver si Sí Me está dejando No, no Está vacío No sé por qué No escucho los cofres Hace bajo yo Uh Y ahora ¿Cómo subo? Voy a regresar Al centro Creo que es lo más viable Y ahí hay un cofre ¿En serio? Ese sí No sé Pero siento Un minuto Para el desmatch Entonces no me interesa Lo meto Lo meto Lo meto ¿Por qué? ¿Por qué no me deja Meterme? No Vale Perdón Aquí nada Hay un cofre De araña De araña Puede aplicarla De Spiderman Por aquí No hay más cosas ¿En serio? No Vamos a bajar Vamos a comer Para que se nos cure Toda la vida Para que no estemos mal En la deathmatch Y vamos Solamente nos queda Espera Vamos Cuerte Listo Conta Gol Vale Por acá Si no querías Aplicar la de Me quedo esperando En lo que se matan Y aprovecho ¿No? Pues no O a lo mejor Así ¡Gané! Oh yeah Oh yeah Bueno De aquí voy a hacer Una transición Y volvemos En Escapa de la Bestia Y bueno Ya estamos de vuelta Ahora Vamos a jugar Unas cuantas partidas De Escapa de la Bestia Vamos a escoger Esto por aquí En el juego Espera En el juego Espera En comienzo Ya está Oh hombre Hola 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 Empezamos Pues fue escogida Ella como la Bestia Esto es lo que me encanta De este servidor Que besa a la Bestia Como si fuese un Wither O una esqueletra Del Wither No Que me quede Paso Esto por aquí Subimos Sube Soy A rey del parkour No No es cierto Ahorita me cago Vale 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 Ahí está Y aquí hay un pequeño bujo Bueno un pequeño no Muy grande Listo Vamos a ver Por acá Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Giramos por acá Esto acá Por aquí Por allá Por allá Por allá Y aquí estamos No Que pica De acá Para acá De acá Para acá Y subimos Bien Para que seguimos Al final Solamente quedo Yo y la Bestia Ahí está la Bestia No Último intento Último intento Este es el bueno Vale Y salto Y le doy en compra Inicio Aquí Bien Bajo y pillas Uah ¿Por qué no me ataca? Por ¿Por qué No Peleas? Digo ¿Por qué no? Codijón No te vayas Esquelético amigo ¿Dónde vas? Adiós ¿Dónde vas? Ahora sí Adiós Buena Desde aquí Te mando un saludo Nadie Beautiful Beautiful Ok Voy a otra Déjame Estoy Grabando Estoy grabando Comienzo A la Diez El juego No olvídalo A la Nueve A la nueve Ese sí Nueve Hombre Golem Hombre Ha entrado Se llena 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 Vale Hombre Hombre Este Me lo paso Me lo paso Así 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 ¿Me sigue la chica esta? Creo que no Vale Este fue para abajo Está haciendo shifting Va a pillar ahí Ok Pasamos Pasamos Eso Ok Ok Ver paso Esta es la bestia Hola Tienes que Le sigue preguntando Si tiene skype Forever alone Así que te voy a matar Te voy a matar Perro No me ignores Forever alone Llegó Llegó Llegué Le mato ¿Quién te? Ah O sea El tipo Porque no le dio Su skype Se suicidó Eso ¿Qué onda Con eso? Platético Ah Juan Vamos Esperando El comienzo Aquí Bien Estamos Uno Vale Uh Esta Esta Voy a morir Bien Empieza 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 Quítate que no veo Ostras El primero es por el medio De aquí para acá De acá me salgo Tengo por acá Me salgo Por acá Y llego Quítate No Que me caiga Uh Uh Sopla 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 A ver Vamos a ver Para la gente Muy poca gente Ha llegado aquí Hasta el final Así que Se los voy a mostrar Sopla Sopla Y llegas a esta zona de aquí Uh Que me quemo Y llegas a esta Hasta 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 esta zona de aquí Solamente yo Una vez Una sola vez Me he podido pasar Esto Vivo Obviamente Bueno Y le picas algo Y he muerto La bestia ha pillado La bestia ha pillado Vamos a salir Y vamos a ir a otro modo de juego Lobby Espérate ¿Qué es el nombre? No Noelia Gamer Oye A esta tipa La conozco Uy Bueno Pues aquí me voy a despedir Como ya saben Comenten Suscríbanse Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.